Al menos 220 pequeños productores de granos básicos ubicados en la zona de impacto de los recién pasados huracanes fueron beneficiados por el programa de productor a productor, una iniciativa de UPANIC. Nosotros entregamos estos paquetes tecnológicos a 120 productores en la zona de Matagalpa y Ginoteca y entregamos en Ciuna para 100 productores que pudieran recuperar algo de lo que se había perdido. En ese sentido, el total de libras que nosotros, de quintales que nosotros entregamos de semillas certificadas más insumos fue de 130 quintales de semillas certificadas. Y esto es lo interesante de cómo le tenemos que agradecer como nicaragüenses a este sector de pequeños productores que es en manos de quien está la producción de frijoles. Nosotros entregamos 130 quintales de semillas y estos pequeños productores van a generar 5.500 quintales de frijoles para el consumo de los nicaragüenses y así garantizar la seguridad alimentaria. Entonces, ese es el esfuerzo. Además de que nosotros y nuestras organizaciones, COSEP, UPANIC y todas sus cámaras, estamos apoyando en dar algún tipo de alimentos para que las personas puedan sobrevivir el paso de huracán, nosotros como UPANIC y representantes del sector agropecuario de Nicaragua consideramos de suma importancia el también promover que podamos multiplicar esta producción para garantizar esta producción de apante, que es el último ciclo del año para poder mantener unos precios estables en el mercado y garantizar de esta manera la seguridad alimentaria de todos los nicaragüenses. Vargas indicó que este proyecto es semilla y que esperan continuar el próximo año para el inicio del ciclo agrícola 2021. Mira, nosotros en este fue un proyecto y fue una semillita, un grano de arena en la inmensidad del mar de daños que ocasionaron estos dos huracanes, pero sí nosotros estamos trabajando para llevar esto para el ciclo de primera del año que viene, a ver si podemos hacer algo parecido. Esto fue, como te dije, fue algo de emergencia y al mar y a la playa de daños que ocasionaron el paso de estos dos huracanes, fue un granito de arena en este mar de problemas que tenemos, pero sí creemos que fue súper interesante, va a ser importante de ahora darle seguimiento a ver cómo se comporta esto, porque además nosotros utilizamos los protocolos correctos para incrementar la productividad en esta siembra. Entonces, pues llevaba fertilizantes, llevaba insumos para poder ir colocando y haciendo todo como tiene que ser para poder llegar y producir hasta 30 quintales de frijoles por mazana, pero nosotros en el promedio que tenemos son 25 quintales por mazana la producción de frijoles esperada, pues proviendo todo el protocolo de siembra que entregamos, y deberíamos de llegar a 5.500 quintales de producción, producto de esos 130 quintales de semillas certificadas que entregamos. Marcos Medina, Noticias 12.